Hace algunos meses que empezamos a platicar sobre este proyecto, no nos imaginamos la magnitud de grandes artistas que íbamos a tener. Es un honor tenerlos a todos y cada uno de ustedes en esta escuela. La intención de estos murales, como se los pusimos en la convocatoria, es acrecentar la cultura y por ahí sembrar alguna espinita en algún niño de la escuela. Tenemos alrededor de 620 alumnos, que de esos 620 alumnos, digamos, tener dos espinitas por ahí, sería magnífico. Pues, muchísimas gracias, gracias. Sé que para ustedes representa un gran esfuerzo. ¿Sí? Porque no nada más van a aportar la parte artística, sino también la parte económica. Y estamos en una zona muy cerquita a un lugar que se llama la Colonia Morelos. Y que muchos de ustedes seguramente han visitado y han trabajado ahí y han plasmado sus obras. Y está lleno de murales. Cuando algunas escuelas llegan a recorrer esta zona, ese es su objetivo, ir a la comunidad de los murales y luego pasan con nosotros. Esperemos que así también tengamos ese tipo de visitantes, ese tipo de estudiantes que vengan a ver nuestros murales. Y pues, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Sé que algunos vienen de lejos. Les decía hace un rato, no nada más van a aportar la parte artística, sino también la parte económica, tiempo. Y eso es invaluable. Gracias. 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 Queremos también agradecerles enormemente porque ya les fue el director. Ustedes son artistas y pues vienen a plasmar precisamente este, pues, ese talento. Entonces, a nombre de todos los padres de familia de esta escuela, que aquí son los que hacen el gran, el gran esfuerzo para que todo esto sea posible, pues, les damos una más cordial bienvenida. Antes que nada, gracias por cumplir este, pues, este evento que estamos llevando acá aquí en la primaria Magdalena. Esto surge desde hace ya algunos meses, cinco meses aproximadamente, seis meses, que tuvimos la iniciativa. Queríamos pintar la escuela, ya le hacía falta un retoque. Entonces, dijimos, bueno, y si nos aventamos el proyecto de unos murales. Sin embargo, dijimos, los murales nos salen, pues, sí, en un costo muy elevado a la cantidad que queríamos. Entonces, pues, se da la idea de hacerlo a través de un concurso. Sacamos la convocatoria desde hace un poco más de un par de meses para, pues, tratar de que toda, la mayor parte posible de muralistas se dieran cita aquí el día de hoy. El concurso va a estar llevándose a cabo el día de hoy viernes, sábado y domingo. La premiación será el día domingo a las cuatro de la tarde. El primer lugar se llevará un premio muy simbólico para todo el trabajo que están haciendo de 20 mil pesos. El segundo lugar, 15 mil pesos. El tercer lugar, 10 mil. Y del cuarto al décimo, 2 mil pesos. Pues, siquiera era algo para un poco recuperar los costos, ¿no? Y, este, pues, nosotros quisimos invertirle a la cultura. Sabemos que hoy en día es difícil que alguien quiera invertir en educación o en cultura. Sin embargo, pues, nosotros quisimos ser la diferencia. Y la escuela del centro de Miskiawala, orgulloso de Amado Nervo, quisimos traer este proyecto para que nuestros niños, pues, vean todo lo que es la cultura, vean lo que es el arte del muralismo. Y, bien dijo el director, ¿por qué no? Pues, alguno de ellos se anima. Es por eso que tenemos la visita de aproximadamente 30 muralistas que estarán trabajando en la parte exterior como interior. Entonces, son aproximadamente unos 20 a 22 murales los que se estarán pintando aquí en nuestro escuelo. Tenemos varios lugares. Vienen de Querétaro, de aquí del estado de Hidalgo. Tenemos aquí paisanos de aquí de Miskiawala. Tenemos de Progreso, de Tepatepec, de Tulancingo, de Pachuca. Y de ahí viene, ah, de Tecozauca también. También nos visitan del estado de México, de la ciudad de México. Tenemos un argentino también que está por aquí en El Paso. Por mencionar algunos de Querétaro, creo que también ya mencioné. Entonces, pues, sí, sí se dieron cita aquí. Y, pues, ahorita que estés tomando algunas imágenes de los trabajos que se están haciendo, a pesar de que es el primer día, pues, ya se ven grandes avances en algunos. Y esto, pues, la verdad promete ser unos trabajos de primera calidad. Claro que sí, pues, yo invito a toda la ciudadanía, y no solamente a los de Quieres, que abogan, sino a todas las comunidades vecinas que, pues, lejos de agredir de alguna manera estos trabajos, que se sumen. Y la manera, o el punto más importante para sumarse es respetándolos, no maltratándolos. A lo mejor no aporto económicamente o no vengo a dar algún apoyo, pero el apoyo más grande que pueden dar es respetarlos. Nosotros quisimos apostarles, sabemos que, pues, sí, de vez en cuando ya andan gratiteando las paredes, pero si eso nos atranca para nosotros no querer avanzar, pues, nunca vamos a eso. Entonces, quisimos apostarle aún así en que, lejos de venir a grafitear o a maltratar, pues, que sea un lugar donde vengan en familia, vengan de los municipios vecinos que tenemos aquí cerca, que se den una vuelta a las escuelas vecinas, que entregan a sus alumnos, alumnos, perdón, a admirar, pues, estas obras de arte que se van a tener aquí en el municipio y en la escuela de Amado. Pues, agradecer, agradecer a las personas que se sumaron a este proyecto, principalmente a los padres de familia de la comunidad. Muchísimas gracias porque ellos están a cargo de los alimentos, desayuno, comida y cena durante estos días que van a estar aquí los padres de familia son los encargados de dar la alimentación. También al Hotel Galeana, sí lo voy a mencionar, por darnos el apoyo en precios accesibles para el hospedaje de los muralistas que estarán estos días. Y, pues, a todos los que se sumen con su granito de arena, muchísimas gracias. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.